Estudiantes de la Facultad de Electrotecnia y Computación de la Uni desarrollaron el proyecto de investigación con interés social, prototipo de cabinas de desinfección de material médico con luz ultravioleta utilizando placa Arduino, el cual viene a dar respuesta a la problemática de desinfección y esterilización de instrumental médico en los diferentes hospitales y clínicas del país, ya que en todo centro médico la higiene sanitaria es de vital importancia y la cual consiste en tres pasos fundamentales, limpieza, desinfección y esterilización. ¿Cuál es la problemática que nosotros queremos abordar? Bueno, nos damos cuenta de que al momento de las intervenciones quirúrgicas los pacientes corren el riesgo de contraer enfermedades o incluso de tener complicaciones cuando los materiales quirúrgicos no están desinfectados correctamente. Es por ello que la desinfección con diferentes tecnologías nuevas es necesaria, sobre todo tecnologías que sean confiables y fiables, ¿verdad? Para poder reducir los costos, ¿verdad? Y el tiempo que se utiliza para desinfectar los materiales, para ser más amigables con el medio ambiente utilizando menos químicos y también y sobre todo para poder ser más confiables en el momento de la desinfección. En todo centro médico la higiene es fundamental y necesaria. Consiste en tres pasos, desinfección, limpieza y esterilización. Como primer punto tenemos la limpieza y la limpieza elimina la suciedad visible. Como segundo paso tenemos la desinfección. Utilizas medidas más agresivas eliminando las bacterias y microorganismos que existen en los equipamientos médicos. Y como tercer punto tenemos la esterilización. Y esta sí cumple y procede el propósito de eliminar toda forma de microbios y patógenos. Nosotros decidimos usar una luz ultravioleta de tipo C, ya que esta está entre los rangos de 200 y 300 nanómetros de longitud de onda y se clasifica como germicida. Esto quiere decir que inactiva microorganismos como bacterias, virus y protozoos. Nosotros usamos específicamente una luz ultravioleta tipo C de una longitud de onda de 253.7 nanómetros. Alguna forma en la que nuestro proyecto mejora la situación actual es que disminuye el uso de productos desinfectantes de una manera regular en los hospitales. También optimiza el tiempo de espera de los objetos de limpieza y también asegura una mejor desinfección, así logrando este objetivo. Una vez más, pues queda evidenciado los trabajos, la excelencia de la ejecución de nuestros estudiantes en nuestra alma mater, Universidad Nacional de Ingeniería, quienes han venido desarrollando proyectos como este. Pero este proyecto no queda acá. Queda una parte complementaria a él, como es la verificación y autentificación de los datos generados por él. Hay que verificar estos datos que se están obteniendo por medio de esterilización con luz ultravioleta versus otros equipos de esterilización utilizados por el Ministerio de Salud, por ejemplo el autoclave, para verificar y comprobar la eficiencia del prototipo desarrollado por los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones versus los equipos que ya tenemos en explotación de nuestro país. Esto demuestra que nuestros estudiantes tienen una alta capacidad para dar soluciones a problemas de áreas sensibles de nuestro país, como lo es en el sector salud. Entonces, estos proyectos nos invitan a nosotros, a la comunidad universitaria, a seguir apoyando estas ideas innovadoras de nuestros estudiantes, siempre con el apoyo de nuestros docentes y de nuestras autoridades. Gracias por ver el video.